El amor Es paciente y benigno El amor Nunca busca lo suyo El amor Nunca se amanece El amor Nunca deja de ser El amor No hace nada indebido El amor No sabe guardar rencor El amor No se irrita por nada El amor Todo lo sabe sufrir El amor, el amor, el amor Nada soy si no tengo amor Y aunque tenga la fe y la esperanza Necesito el amor que es mayor El amor, el amor, el amor Nada soy si no tengo amor Si no sé cómo amar Si no sé perdonar Es que yo necesito el amor Si no sabes amar Si no sabes perdonar Es que tú necesitas amor El amor El amor El amor No echa el dolor al olvido El amor Lo da todo por nada Lo da todo por nada Y aunque tenga la fe y la esperanza Y aunque tenga la fe y la esperanza Necesito el amor Que es mayor El amor, el amor, el amor Nada soy si no tengo amor Y aunque tenga la fe y la esperanza Si no sé perdonar Si no sé cómo amar Si no sé perdonar Si no sé perdonar Es que yo necesito el amor El amor, el amor, el amor Nada soy si no tengo amor Y aunque tenga la fe y la esperanza Necesito el amor Necesito el amor Que es mayor El amor, el amor, el amor Nada soy si no tengo amor Si no sé cómo amar Si no sé perdonar Es que yo necesito el amor Si no sabes amar Si no sabes perdonar Es que tú necesitas amor El amor, el amor Es que yo necesito el amor El amor Tú y yo necesitamos El amor 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 El amor